Abrazame y no me digas nada, solo abrazame, me basta tu mirada para comprender Que tu te irás, abrazame, como si fuera ahora, la primera vez, como si me quisieras Hoy igual que ayer, abrazame Si tu te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo ya, cuando éramos niños De empezarte a amar, y yo te di mi vida, si te vas Si tu te vas, ya nada será nuestro, tu te llevarás En un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada, si te vas Abrazame y no me digas nada, solo abrazame, no quiero que te vayas Pero sé muy bien, que tu te irás Abrázame, como si fuera ahora, la primera vez, como si me quisieras O igual que ayer, abrazame Si tu te vas, me quedará el silencio, para conversar La sombra de tu cuerpo y la soledad, serán mis compañeras, si te vas Si tu te vas, será contigo el tiempo y mi mejor edad Te seguiré queriendo, te seguiré queriendo, cada día más Esperaré a que vuelvas, si te vas Abrázame, abrazame Abrázame Abrázame